Música Casi a finales de enero de este año el municipio comenzó a retirar las casetas de la avenida Domingo Paz instaladas para los comerciantes del mercado central y para ese entonces se pretendía remodelarla para convertirla en un espacio de recreación y sumarla a un circuito turístico del centro de la ciudad de Tarija hoy nada de eso se ha cumplido ¿Qué comprendía el circuito turístico? Un recorrido desde la iglesia de San Roque, el mirador de la Loma de San Juan, la plazuela Uriondo, la plaza Luis de Fuentes y Vargas la casa de la cultura y el museo paleontológico y se pretendía que se sume a la avenida Domingo Paz para llegar al nuevo mercado central hecho que no se dio hasta la fecha existe repudio de ciudadanos consultados sobre el tema Lamentablemente esto significa un atraso, una falta de voluntad, un que me importismo Tarija ya ha dejado de ser una ciudad pequeña y es una ciudad grande que acoge a muchos turistas viene del interior, de la Argentina, etc. y que vean estas condiciones, la puerta de entrada al turismo en Tarija prácticamente va en contra de nosotros mismos quienes habitamos esta linda ciudad Hoy es esta la realidad de la avenida Domingo Paz una zona que da paso al desorden, destrozo y basura En mi criterio lo que falta es la voluntad técnica de los urbanistas en este caso obras públicas de la alcaldía pues los dirigentes yo creo poco o nada podrían hacer simplemente se reclamarán, pondrán sus buenos oficios pero quienes tienen que ejecutar y llevarse la mayor parte de la torta son pues los de la alcaldía ¿Pero por qué no prosperó esta obra? El concejal municipal Balmore Donoso argumentó en su momento que existe el rechazo de los vecinos del lugar De la avenida Domingo Paz en el lugar donde se tiene que emplazar un pequeño paso peatonal Los vecinos de la zona en ese momento no querían que se lleve adelante este proyecto estaban presentando sus oficciones al ejecutivo municipal para que lleve adelante este proyecto Otros sectores exigen que se lleve adelante el proyecto Yo por eso muchas veces califico de demagógica la posición del consejo municipal de escuchar solamente a ciertos sectores y no poner el contexto de todo Yo entiendo que por el momento el ejecutivo se ve imposibilitado de seguir avanzando porque todavía está en la etapa de socialización y de convencimiento si se quiere llamar así con los vecinos de la zona No hay consenso al momento en su totalidad Es lo que nos expresaron en una audiencia pública justamente en esta zona los vecinos de la avenida no quieren que se lleve adelante estas modificaciones y bueno presentan sus oficciones entonces imagino que el ejecutivo está todavía en esta etapa de socialización y convencimiento con los vecinos ¿Qué tal? ¿Este será el meollo por la falta de obras? Lo cierto es que no se hizo cambios trascendentales solo se puso señalizaciones Y mire los tubos que han colocado acá ya están destrozando uno por uno porque vienen las movilidades, los taxis y otros movilidades y los atropellan y los dejan así ¿Pero quién fue Domingo Paz? Revisando archivos San Juan de Domingo Paz Arce verdadero apóstol de la educación y cultura en Tarija para hablar de Domingo Paz es revisar una vida multifacética en beneficio del pueblo tarijeño fue fundador de uno de los primeros periódicos de Tarija El Pueblo fue alcalde, prefecto, escritor y legislador hoy no se rinde honores con obras a este ilustre tarijeño que dio tanto por nuestra tierra Esto ya pasa creo más de 4, 6, 7, 8 meses ¿no? desde lo que ha entregado el mercado central Desde enero Desde enero imagínense estamos prácticamente a un año Se habló mucho para trabajar en bien del turista que llega hasta Tarija pero con esta falta de gestión y socialización no es posible demostrar eficiencia para una zona que es el ingreso al casco viejo de la ciudad Y realmente está muy descuidado tremendamente descuidado tanto por los que son encargados de las áreas verdes la parte de la arbolización la parte de las plantas luego la misma avenida Esperaremos las respuestas que se den en enero de 2019 y el sector de la realidad urbana estará ahí para darle detalles y rendir honores al ilustre San Juan de Domingo Paz Arce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!